El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberri disolvió el Parlamento y, respaldado por las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado que instaló una dictadura cívico-militar que gobernó el país durante 12 años, hasta 1985. 12 años que marcaron al país de una forma que todavía no terminamos de darnos cuenta, que marcaron la identidad uruguaya, que cambiaron la percepción que tenemos de nosotros mismos. Acá salimos en paz y es evidente que no podemos perturbar la vida de las nuevas generaciones por los odios de las viejas. La dictadura es un tema que todavía no resolvimos cómo tratar en los salones de clase. Si enseñabas la dictadura, estabas metiendo en un problema. Si encima metías el tema de los desaparecidos, estabas multiplicando el problema. Desde el golpe de Estado hasta ahora, pasaron 50 años. Pero la dictadura sigue ahí. Un trauma no resuelto, cuyas huellas siguen patentes todavía hoy. Y yo creo que el modelo uruguayo fue de borrón y cuenta nueva, de pacificar sin verdad y sin justicia. La estamos contando, la seguimos discutiendo. Los relatos siguen cambiando porque todavía seguimos procesando esa herida que nos quedó ahí. Yo creo que el deber de memoria existe, que las generaciones que lo vivieron, que lo vivimos, tenemos el deber de transmitir. Los fenómenos traumáticos siempre dejan herida. El tema es si la cicatriz cierra o no cierra. La herida, un podcast de El Observador a 50 años del golpe de Estado.